Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Ojalá que tenga suerte, ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Ojalá que tenga suerte, ojalá fuera más fuerte Tal vez, algún día yo te fallaré Y no es porque te dejé de amar, es mi instinto natural De una vez, hoy yo te lo quiero confesar Pero no lo tomes personal, es mi instinto natural Yo no soy de los que rompo un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Y te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas, no meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra Es mi instinto, no hay de otra Y si caigo en otras bocas, no meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra Es mi instinto, no hay de otra Es mejor que duela ya, que te lo advierta A que llegue un mensaje de sorpresa Que diga que Juan anda de fiesta Y está buscando lo que ya tiene en su mesa Te pierdo como dos a cero Como un vuelo cuando el avión ya va en el cielo Como perder el sol con un aguacero Mejor ni espero, tengo que ser sincero Me da miedo perderte Aunque la cague, quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte Aunque la cague, quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte No soy de los que rompe un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra Es mi instinto, no hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra Es mi instinto, no hay de otra Métese, yeah Palomo, baby Bebe, 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 bebe Aparentemente nada Hay guay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo el Instagram Lo que vos seas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones A que yo te recuerde Yeah, 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 yeah Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro